¿Qué pasa, abuelo? Todo es por tu culpa. Abuelo. Eres tan culpable de todo. ¡Papá! ¡Papá! Destruiste a mi casa y mi familia, ¿no? ¡Papá! ¡Papá, ya basta! ¡Detente! ¡Para, por favor! ¡No te metas, hija! ¡No, papá! ¡Basta! ¡Basta! ¡Suficiente! ¡Sus hijas son las causantes de todas mis desgracias! ¡Tú preocúpate por tu propia hija! ¡Ven aquí! ¡Llama a mi hermano! ¡Rápido! Dime, ¿no te da vergüenza estar viva? Mientras tú vivas, tus padres no conocerán la paz. Nadie está a salvo en esta mansión debido a ti y a tus inmoralidades. ¿Por qué no te vas? Si sigues con vida, será el fin de la familia Sadoglu. ¿Qué hiciste, abuelo? ¿Qué hiciste? ¿Quieres saber qué hiciste? Por su culpa, el maldito Demirán llegó a nuestras vidas. Ahora, nos está haciendo el hazme reír de Midyad. Va a quitarnos todo lo que tenemos. Está en la oficina en este momento, emitiendo una orden de embargo. ¡No, no, no, no! Nadie se acerque. No lo hagas, cariño. Cálmate. Tranquila, cálmate. Por favor. Entrégame el arma. No quiero que nadie me siga. Ella no lo hagas, hija. ¡No, no, no, no! No, 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 no. ¡Gracias! Recién estoy comenzando, Reyyan. Te sorprendería saber de lo que soy capaz. ¡Gracias! ¡Gracias!